La Z y la E Ya está la luz se apaga sola Pega ese dale baila ahora Pa' soltar si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Vuelve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Y si decide quedarse conmigo Vuelve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Pa' darte Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Ya está la luz se apaga sola Pega ese dale baila ahora Pa' soltar si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Vuelve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Pero tú me encantan Tú ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Pa' darte Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Si esta la luz se apaga sola Ve que ese dale baila ahora Pa' soltar su trago se toma, esta noche me aquí en la gola Y si decide quedarse conmigo, ve para que seas tú mi mala testigo Esto pa' que me deje a un dolor pido, solo una cosa te pido Que si decide quedarse conmigo, ve para que seas tú mi mala testigo Esto pa' que me deje a un dolor pido, solo una cosa te pido Que si tú quieres nos vemos cuando tú quieras Y le cuelgas el teléfono temprano, no se da cuenta Te vas a dormir en solo, de sola no te acuestas Y no le digo na' No le digo, pero me dijo que está que lo ha pillado en una vuelta No, no le digo na' Me volvió a llamar Oye, ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la esperan Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la esperan Me dijo que estaba soltera Ve que se va le baila ahora Pa' soltarse un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ve para que seas tú mi mala testigo Esto pa' que me deje a un dolor pido, solo una cosa te pido Y se mira no hay quien laua qbe, eso es lo que hicieron fue una amenaza Diamond, Pink Baby Records Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego No deseas de canciones, solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Como romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting higher, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es pago, trabaja doble So ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila To' un party que siga como sea Como que, como tú quieras Tu manera, are you single? Quítate las pajamitas pa' que tu wea No soy un mono vestido de sea Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí y te queman por allá No me paré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, come on Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting higher, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey 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 Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te voy esperando, señora, entiende que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo, que no eres fácil, eso sé Pero se te ve que tienes lo que yo busco, de ti yo tengo sed Esto es pa' bailarlo en la pared, no lo pienses, mami, entrégate En el momento más sudamos los dos, ella me dice no vaya a parar Que estamos entrando en calor, paramos el tiempo pa' no terminar En el momento más sudamos los dos, ella me dice que no va a parar Que estamos entrando en calor, paramos el tiempo pa' no terminar Tú, dime por qué tanto demoras, te llamo esperando seis horas Tú eres la que mi mente controla, ya quiero hacértelo Tú, dime por qué tanto demoras, te llamo esperando seis horas Entiende que usted es la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Y ahí te hace ver que me quieren devorar Porque sabe que tengo la fórmula No mira muy de la primera Pues como una balacera No tiene un gana de matarnos Hay fuego en esa cadera Escucho cuando te aceleras La pasión es verdadera Sin miedo coge la acera Voy a la conquista Y muchas semillas por la pista Por ti yo dejaría todas las que tengo en lista No lo pienses, dale, ve, montaré Que contigo yo quiero amanecer Hasta el sol se enamoraría de ti Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Y ahí te hace ver que me quieren devorar Porque sabe que tengo la fórmula Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo respirando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Y yo tengo la fórmula Que hace despertar tu lado animal A la hijita se ve que me quiere devorar Porque sabe que ya yo tengo la fórmula Y yo tengo la que mi mente controla De la GZ D, 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 GZ J, D, D, Y Osuna Osuna De movimiento Chris Jedi Baby Music Dímelo, B Ey, Opina B, F, D I, Music, I, Flow De la GZ, baby Hey, de la GZ Que le cojan easy De la GZ Y tengo la fórmula ¿Quién dice que no duelen? Las huellas en la arena Tu huella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Aritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuché mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti, de ti Y quien hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Y este siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Yo seguiré buscando O seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole una explicación A esta canción A esta canción A mi Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti De ti Me hable de ti Ay, 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 ay Mientras siga escuchando tu voz No hay, ay, 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 ay Mientras siga escuchando tu voz No me gusta nada Si quieres mandame location pa' la mierda Y si me pierdo pues la ruta tú me la das Si te quiero y es de corazón Soy sincero y no lo ves Gana el que no se enamora Y yo aquí perdí otra vez Sin irte yo ya te olvidé Peleándome por TVT Deja la película, baby Esa ya la vi por tenerte Puta, me tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Puta, me tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Oh, Dja Dja Y a pas moyen, Dja Dja J'suis pas ta gata, Dja Dja En gata, baby, tu détends Oh, yeah, yeah Tu solita te matas Pensando que tengo gata de mal Y que me la paso de fiesta Oh, Dja Dja Y a pas moyen, Dja Dja J'suis pas ta gata, Dja Dja En gata, baby, tu détends Oh, yeah, yeah Tu solita te matas Pensando que tengo gata de mal Y que me la paso de fiesta Oh, Dja Dja J'suis pas ta gata, Dja Dja Y a pas moyen, Dja Dja En gata, baby, tu détends Dame Dja On caca, na baby, tu détends On caca, na baby Oh, yeah, yeah On caca, na baby, tu détends On caca, na baby Oh, yeah, yeah Maluma, baby Oh, yeah, yeah Baby, baby, baby Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Ni las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos Me llueven los recuerdos De aquellos días No hay tiempo de explicarte También tenía Yo No hay tiempo de explicarte Ni las cosas que contarte Di frente a mí Ni las cosas que me arrastran junto a ti ¿Qué tal bastaba respirar? Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez Créeme Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño ahora Ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Lo has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Elés de la apariencia, toma el sentido Deja la apariencia, toma el sentido Atención, toma el sentido Estoy rendido a tus pies De mi todo te entregué Quien no sepa el mundo entero Que contigo la paso bien Si me lloras yo te lloro Si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrío Yo te caliento si hace frío Si me provocas te provoco Cuando te desnudas me vuelves loco Y poco a poco te devoro Mami yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti la riesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Yo me robé tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado y tú has fallado No vivamos el ayer Al pronto quiero que te quedes sola No quiero verte nunca llorar Que me falte el aire que me quiten todo Por tu amor no me dejo robar Cuando todas las noches pido un deseo Que nunca te vayas yo solo quiero Porque eres tú la única que creo Porque eres tú la única en la que creo Siempre en mi cama mami yo te espero Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Cada día más me enamoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Tanto amor por ti me enamoro Tanto amor por ti me tiene enloqueciendo Mujer tú me fascinas Te juro no sé cómo explicar lo que siento Lo que siento Yo sé que soy tu otra mitad Contigo hay sol No hay lluvia viviendo Sin ti voy decayendo Yo sé que tú quieres lo mismo que yo quiero Que yo quiero Que estemos juntos Tú eres mi tesoro en esta historia Tengo tu cuerpo tratado en mi memoria Empezamos desde cero Vamos al verdadero Tengo ladrón de tus besos tu bandolero Si lo pides subo volando y debajo el cielo Yo por ti le doy la mano mami en el fuego Ayy Qué rico, qué rico recordarme Cuando me decías dame, dame Y yo te decía toma, toma, toma Jale, ayy Quiero devorarte, ayy Toma, puedes alejarte, ayy Yo voy a encontrarte, ayy Toma, toma, toma Jale, ayy Quiero devorarte, ayy Toma, puedes alejarte, ayy Yo voy a encontrarte, ayy Si es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Porque yo arriesgo todo Si es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Sayon baby El Lennox para ti Con Nicky Jam para ti Ya tú sabes cómo vas Criseta, ayy Gaby Music N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky Jam ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Mía Hoy serás mía Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, amor, te siento Déjate que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no puedo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Déjate que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones, ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Déjate que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no puedo más de amor Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Bueno, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame En mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche in cada estrella tu reflejo Más todo esto no me basta Ahora crezco Oh no, mi vida no, no aguanto amor No regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, mi vida no, no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última La última es mejor si no me fío Oh no, mi vida no, no aguanto amor No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, llamamos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Echale pa'lante O échale pa'lá Que echa pa' delante Echa pa' delante Y echa pa' delante Y echa pa' delante Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a rumbear sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como dijo yo Yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Quiero recogerte un bien Y entregarte un martes Que conmigo la pases Como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Yo sé que tienes un lado oscuro Solamente hay que sacártelo Esa noche voy a mí Yo te aseguro Baby Yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes Y entregarte un martes Que conmigo la pases Como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Quiero saciarme Poco a poquito Uy está bueno para escaparse Solamente tú y yo No te pueda desnudar Ni llegar a tu interior No importa cuánto voy a gastarme Vale más de un millón Algo distinto Hoy tú y yo cambiaremos el destino Mi forma de ser despierta Tu instinto En lo que se nace de tu asesino Uy, algo distinto Uy, cambiar el destino Uy, despertar tu instinto Uy, se ve tu asesino Yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes Y entregarte un martes Que conmigo la pases Como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Dime señorita Una segundecita Dos copas de vino Y un franco de vita Es que yo te trato como una princesita Aunque por la noche Te me pones diablita Ya lo malo mi cita Y a mí me gusta mucho En una esquina la cerrucho Yo no quiero decir mucho Voy directo a la taquete A un nena te corre el calor por la pena Y más cuando la música suena A un nena conmigo tienes un dilema Un grave problema Yo soy quien te me enela Algo distinto Cambiar el destino Desperda tu instinto Se ve tu asesino Yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes Y entregarte un martes Que conmigo la pases Como con nadie Como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Quiero conocer más allá de tu timidez Ya no quiero amarte Yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes Y entregarte un martes Que conmigo la pases Como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Ay, yo chingquiles mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Hey, mami Sí, tiri Sign, baby Ale, no J-Kiles Dímonos flow La monarquía Ay, si te entregas de ti o me encargo, ese cuerpo me tiene soñando. Yo no quiero amarte, solo voy a perrearte, voy a llevarte a amarte, tu ropa darte, darte, darte. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, que se yo. Pero miente, me aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor, no llévame si quieres la perder, a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me llenará de primavera en este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a abrir una luna para que juguemos? ¿Qué es que el corazón partido? ¿Qué es que el corazón partido? ¿Qué es que el corazón partido? Y solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino darle voz, mi amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Por qué me curaste cuando estaba herido y hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Y si tú te das, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Y si tú te das, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Y si tú te das, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Y si tú te das, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Even Iumin temperature cuando se desgúlydia ch esse enero. ¡ir agree! Watch skateboard hiphop inicia study Uo Woy swatch knocktalk Wizki johnny walk Woyo na rua é pouco osеня automation Woyo más QUER 직ens Pilin Pilin Pilha negócio de família Pick Mafia daье Sicilia Paik mafía da Sicilia Uma rote pelas ilhas Pilin Pilam Pilha Nojura tudo na planilha Sorriso dela brilha parecendo armadilha Quota que Felipe tem, camisa Felipe Plain, só fragrância Calvin Klein, e ela chama de Melban, Jorge, Benkart y Cobain, de BZ Radio Coltrane, ou de Jimmy Popo Ren, é o naipe dos clientes, joga nessa puri-ramp, enquanto os moleque vende, monitorando as ruas, atividade nas patentes, vida cobra tambor gira, limpa a ira da mentira. No rio do sentimento, sabe o que não falta é lágrima, na esquina do lamento, a liberdade é uma dádiva, eu sei, vários piques, zumbi, de lei, beijo, a morte, sorri, e quem vai sucumbir, quando a conta é subir, mete a bronca, sumiu, desistir e sumir. E aí, wa-wa, escrape no que toque, wa-wa, whisky Johnny Walker, wa-wa, na rua é pouco is Einstein, wa-wa, mais quero que mais tem. Pila, em pila, em pila, negocio de familia, pique máfia da Sicilia, má rata pela Zilia, pila, em 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 pila. Esto no se me quita, loco, ni que fuera gripa, yo no ando con perras, malgastando, comprando bolsa, esto se va viral como el baile de la morsa, se nos da natural, todo, nada se forza, la estás defecando, machin, retírate, porfa. Déjate de cosas, compadre, mejor prende ese blunt, dame, háblame de fútbol, soccer, no me hables de Lebron, haciendo esto soy cabrón, el dinero para el cajón. México en la casa, bro, soy de Monterrey, Nuevo León, puro zombie por aquí, puro zombie por allá, todos enfiestados celebran que están sonando ya, préndete esa madre, traigo más chinganas de volar, y si no eres mujer, no sepa que quieres mi celular. Aquí no me estemos pegados, aunque nos gusten hechos las tetas, ya motas fértiles que traigan las zetas, que tengo a una bien mojada y el toto no se le seca. Ella es psycho, la cambio con el seguro de Ico, ahora me busco una china como Jenny Ico, a los que no creyeron los quiero fuera del barco, yo no fallo como Legolas y su arco. Wa-wa, scuap y no quita'o qué, wa-wa, whisky Johnny Walker, wa-wa, na' rué poco es Einstein, wa-wa, más quere'o que más ten, pila, 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 negocio de familia, Pinky Mafia de Sicilia, ma' hota pela Zilia, pila, 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 pila. Impila, 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 ay, ay, ay. Hera, hera, quítate del medio, hera, hera, quítate del medio, hera, hera, quítate del medio. Ey, hombre, están chequeando como TSA, como el mejor player en el NBA, ando en el Ferrari, eso es GTA. GTA, tengo el trap, trap en mi DNA, estamos conectando cash every day, estamos conectados, soy el FA. Wa-wa, scuap y no quita'o qué, wa-wa, whisky Johnny Walker, wa-wa, na' rué poco es Einstein, wa-wa, más quere'o que más ten, pila, 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 negocio de familia, Pinky Mafia de Sicilia, ma' hota pela Zilia, pila, 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 pila. Ey, ey, ey. Y con una nota que vio tu cámara lenta, una colorada que mide un metro setenta, una zapa retro que parece en los noventa, un perro que si habla te vacía a las cuarenta. Baby ando fraco como menta, ya, el que no tiene su móvil se lo inventa, ya, con cuatro billetes de cien y de cincuenta, ya, subo el ticket como si tuviese un jetpack, ya. Mami, ahora estoy puesta pa'l money, money, no tengo otra cosa en qué pensar, ya, aunque no te tengo yo me siento falling, solo me aprendí a levantar, ya, ya, ya. We've been in the corner esquivando la poli, negocio con solo una llama, viajes en aviones, reuniones en el lobby, siempre vistiando informal. Me he suprimi fila, fumando no chidia, hasen de la kina, no zovem a no kele. Me he suprimi fila, fumando no chidia, hasen de la kina, no zovem a no kele. Wuh, wuh, scopi no kital, wuh, wuh, whisky johnny walk, wuh, wuh, na ruepo kusas ten, wuh, wuh, mas careu ki maestein, pilin pilin pilia, negocio de familia, piki mafe de sicilia, mahatta pila zilia, pilin pilin pilia. Impilia, 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 ay, ay, ay. La Z y la E. Ya está la luz se apaga sola, ve que se dale, baile ahora, pa' suerte hace un trago se toma, esta noche no hay quien la coja. Y si decide quedarse conmigo, ve para que sea tu mi mala testigo, esto pa' que veo que aun no lo olvido, solo una cosa te pido. Que si decide quedarse conmigo, ve para que sea tu mi mala testigo, esto pa' que veo que aun no lo olvido, solo una cosa te pido. Y dime que te dan, tu ma' y tu pai en tu casa, lo que hicieron fue una amenaza. Ya está la luz se apaga sola, ve que se dale, baile ahora, pa' suerte hace un trago se toma, esta noche no hay quien la coja. Y si decide quedarse conmigo, ve para que sea tu mi mala testigo, esto pa' que veo que aun no lo olvido, solo una cosa te pido. Y yo no quiero que se me estreses, que rico lo mueve, así repíselo un par de veces. Vente a verte, vente y este es un juego, 11, 20, sin esto nunca me he hecho. Viendo como con tu cuerpo conecto, como a disfrutarlo, quemarlo lento. Ella es una bandolera, me dijo que estaba soltera, estaba soltera. Y ahora resulta ser que en su casa la espera. Ella es una bandolera, me dijo que estaba soltera, pero resulta ser que en su casa la espera. Tu ma' y tu pai en tu casa, lo que hicieron fue una amenaza. Tu ma' y tu pai en tu casa, lo que hicieron fue una amenaza. Y si esta luz se apaga sola, ve que se dale baila ahora, pa' soltar su trago se toma, esta noche no hay quien la coja. Y si decides quedarte conmigo, ve para que seas tu mi mala testigo. Esto es pa' que veas que aun no lo olvido, solo una cosa te pido. Que si decides quedarte conmigo, ve para que seas tu mi mala testigo. Esto es pa' que veas que aun no lo olvido, solo una cosa te pido. Que si tú quieres, nos vemos cuando tú quieras. Y le cuelgas el teléfono temprano, no se da cuenta que vas a dormir en solo. Que sola no te acuestas. Y no le digo na'. No le digo, pero me dijo que tarde lo pillamos en una vuelta. No, no le digo na'. Me volvió a llamar. Ella es una bandolera. Me dijo que estaba soltera. Y ahora resulta ser que en su casa la espera. Ella es una bandolera. Me dijo que estaba soltera. Pero resulta ser que en su casa la espera. Estaba soltera. Ve que se dale baila ahora. Pa' suerte si un trago se toma. Esta noche no hay quien la coja. Y si decides quedarte conmigo, ve para que seas tu mi mala testigo. Esto es pa' que veas que aun no lo olvido, solo una cosa te pido. Dime que te dan. Tuma y tu baile en tu casa. Lo que hicieron fue una amenaza. Palante Mike. Tuma y tu baile en tu casa. Tuma y tu baile en tu casa. Tuma y tu baile en tu casa. Palante Mike. Zita y tu baile en tu casa. Zito y desayunada. Atlanta. T templado. Puma y tu boca. T описse. Significa. Dime que. Pink Baby Records Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego No deseas te canciones, solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Como romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting harder, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So, ponte la fila Todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila To' un party que siga como sea Como que, como tú quieras A tu manera Are you single? Quítate las payamitas Pa' que tu wea No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente Y mucho más Te queman por aquí Y te queman por allá Te quedaré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor Baby, come on I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting harder Girl, I can't take my back more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey Hey Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama No, no It's getting me hotter, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Yeah, yeah I need you I need you Cuba I need you Yo tengo la fórmula Yo sé que después de tu lado animo Porque hoy te saben que me quieren devorar Porque saben que tengo la fórmula Yeah Le gusta ir con las posiciones Le gusta que mi mano la toque Conmigo se hace la santa Pero está llena de maldad Baby, ya yo sé lo que tú piensas Sí, ya yo sé lo que tú das No sale de mi cabeza Y no dice nada de nada Dime por qué tanto demoras El equipo va esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Que no eres fácil eso sé Pero se te ve que tienes lo que yo busco En el momento de ti yo tengo sed Esto es pa' bailarlo en la pared No lo pienses mami Entrégate En el momento más sudamos los dos Ella me dice no vaya a parar Que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar En el momento más sudamos los dos Ella me dice que no va a parar Estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras El equipo va esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, tú, tú Dime por qué tanto demoras El equipo va esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Y ahí te hace ver que me quieren devorar Porque él sabe que tengo la fórmula No mira muy de la primera Pues como una balacera No tiene un gana de matarnos Hay fuego en esas caderas Mucho cuando te aceleras La pasión es verdadera Sin miedo coge la acera Voy a la conquista Y muchas semillas por la pista Por ti yo dejaría Todas las que tengo en vista No lo pienses Dale, ven, monta, reggae Contigo yo quiero amanecer Hasta el sol se enamoraría de ti A primera hora Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Y ahí te sabe que me quiere devorar Porque sabe que tengo la fórmula Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras El equipo va esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, tú, tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacerte yo Y yo tengo la fórmula Que hace despertar tu lado animal Calaíta se ve que me quiere devorar Porque sabe que ya yo tengo la fórmula Yeah, yeah Yes, sir Dale, GZ Dale, 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 GZ D-Y D-Y Osuna Osuna Y no tengo la fórmula Quien dice que no duelen Las huellas en la arena Tu huella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Aritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti Y yo le hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuchen mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Ay, mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Yo seguiré buscando O seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole Una explicación A esta canción A esta canción A esta canción Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti Ay, mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti Me hable de ti Me hable de ti Me hable de ti De ti ¡Suscríbete al canal! 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 Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño una y otra vez Sí, entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro No has abierto en mí, la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia, toma el sentido Estoy rendido a tus pies De mi todo te entregué Quien no sepa el mundo entero Que contigo la paso bien Si me lloras yo te lloro Si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrío Yo te caliento si hace frío Si me provocas te provoco Cuando te desnudas me vuelves loco Y poco a poco te devoro Mami yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti da riesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Yo me, yo me robé tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú has fallado No vivamos en la hiel No quiero que te quedes sola No quiero verte nunca llorar Que me falte el aire Que me quiten todo Por tu amor no me dejo robar Cuando de las noches pido un deseo Que nunca te vayas yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo Siempre en mi cama mami yo te espero Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti da riesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Tanto amor por ti me tiene enloqueciendo Mujer, tú me fascinas Te juro no sé cómo explicar lo que siento Lo que siento Yo sé que soy tu otra mitad Contigo hay sol No hay lluvia ni viento Sin ti voy decayendo Yo sé que tú quieres lo mismo que yo quiero Que yo quiero Que estemos juntos Tú eres mi tesoro en esta historia Tengo tu cuerpo tratado en mi memoria Empezamos desde cero Vamos al verdadero Ladrón de tu beso, tu bandolero Si lo pides subo volando y debajo el cielo Yo por ti, le doy la mano mami en el fuego Ay, qué rico, qué rico recordarme Cuando me decías dame, dame y yo te decía Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, dale Ahé Quiero devorarte ahé Toma, toma, tomas alejarte ahé Yo voy a encontrarte ahé Ay, si es que eres tú mi tesoro, yo como te adoro, cada día más me enamoro, por ti no arriesgo todo. Ay, si es que eres tú mi tesoro, ay, como te adoro, cada día más me enamoro, eres mi fortuna y mi oro. Sayon baby, el Lennox para ti, con Nicky Jam para ti, ya tú sabes cómo vas, Kirishetai, Gabby Music, N-I-C-K, Nicky 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 Jam. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se le tiene, qué sé yo. Pero miénteme, aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, que existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres la perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna amor, si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Que llenará de primaveras de enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Que llenará de primaveras de enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me tapará esta noche?